Bien, distribución normal. A ver, en el camino voy a ir explicando la teoría, ¿eh? Ayer, este contaba, ayer el valor de Z, este es el valor de la variable aleatoria estándar. Z. Aquí, inciso A, probabilidad de Z mayúscula es de la variable aleatoria. ¿Y este es su valor? Vamos a poner menor igual, Z mayúscula, esta Z mayúscula. Es igual a 0.8621. Dice acá el valor de Z, esta hay que hallar. Con este valor, ¿verdad? Probabilidad. El área, área se llama esto. También probabilidad. Geométricamente es área. Analíticamente es probabilidad. Es expresar en tanto por uno o tanto por ciento. Probabilidad de Z, menor o igual, Z minúscula, 0.2236. Sí. Probabilidad de que Z esté comprendido entre Z menos Z y Z. Y esto será igual a 0.95. ¿Quién es el aumento 0? Siempre viene con cuatro decimales. Y esto será igual a 0.95. A ver de... Se ve como va a mirar de que Z esté comprendido entre menos Z y Z. Y esto será igual a 0.99. Y voy a aumentar 12. Se ve como va a mirar de que Z. Eso. Y ya está en Z. A veces... A veces no da en Z. Y está en X. Y hay una ecuación de transformación que es esta. Esto es Z. X menos mu dividido entre 5. Eso es 0. Pero ahorita ya estoy en Z. Ya está en Z. Z, 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 Z. Y eso está en la tabla. Y la tabla funciona así. En la tabla hay para Z positivo y para Z negativo. Pero la mayoría de los ríos trae Z positivo no. En la tabla nuestra hay para positivo y para negativo. Para este, Z positivo. Y además esto me indica cómo va a ser el signo de Z. Cuando este es mayor que 50%, Z es positivo. Si es menor que 50%, Z es negativo. Y Z negativo se puede convertir en Z positivo. Restando de 1. Pero aquí en directo... Vamos a buscar esta área, esta probabilidad. ¿A qué valor de Z corresponde? Está en el cuerpo de la tabla. La tabla es así. Hay una columna de Z. 0.0. 0.1. Y así hasta 3.4. Hasta ahí no más a la tabla. Y acá hace un complemento, dice .00. Quiere decir 0.00. 0.00. .01. Por ejemplo, 0.11. 0.11. ¿Cómo se obtiene esto? 0.1. Más 0.01. 1.1. 1.1. 0.11. Pero uno lee directo aquí. 0.11. Y equivale a esto. ¿Listo? 0.2. 0.2. .0.2. ¿Hasta dónde? ¿Hasta? 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 Quería decir, así significativamente, hasta .09. Ya está. Este valor debe estar aquí, en el cuerpo de la tabla. ¿A qué valor de Z corresponde? Eso es lo que vamos a buscar. A ver, busquen. En algunas tablas está marcado ese. 0.8621. 0.621. 0.8621. 0.8621. 0.8621. ¿Encontraron? 1.09 Aquí también 0.86 0.86 0.86 ¿Encontraron? Sí Eso quiere decir que Z es 1.09 Solución acá Inciso la Probabilidad de que Z sea menor o igual a Z igual 0.86 21 Implica esto Esto se acostumbra a escribir así Fi de Z En lugar de F mayúsculo de Z Fi de Z Este Igual 0. Equivalente Voy a poner a Adrián Equivalente a 0.86 186 21 Implica esto Z es igual a 1.09 Ahí está Otra forma de escribir esto es esto Esto es esto Igual Implica esto que el valor de Z es esto De acuerdo con Matar Muy bien Así Haga Yo le decía Se puede nomás usar Z positivo Pero también Z negativo Porque este es menor que 50% Y Z va a ser negativo El valor de Z va a ser negativo Si quieren directo Porque aquí a la vueltita Esta Para negativas Tienen que buscar este valor Si no está Hay que interpelar 0.22.36 0.22.36 Debe estar Me avisa ¿Encontraron? Aquí está 0.22 0.22 Negativo Al revés Es negativo Después si quiera Hacemos con positivo Nomás Pero ahora negativo Empieza de Menos 3.4 Menos 3.4 Menos 3.3 Así se Hacemos Hasta Menos 0.0 Es un complemento Ahí Pero este valor Está A ver 0.23 22 36 ¿Encontraron? Menos 0.7 Y 0.6 Ahí ¿No? No 76 76 0.06 Aquí está Eso 0.0 0.22 22 36 Ahí está Esa es la área O probabilidad Que corresponde A Z Menos 0.76 Entonces En el sitio D Probabilidad De Z Menor Igual Z Minuscula Igual 0.22 0.22 36 Que se puede Escribir Así Phi De Z 0.22 36 Implica Esto Es Z Minuscula Z Minuscula Es Igual A Menos 0.76 Ya está Así No quieren hacer así En los libros No hay Para Z Negativo Hacen así Ahorita lo voy a hacer acá Acá Aquí abajito Así está Es Probabilidad De Z Menor Igual Z 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.26 0.22 0.22 0.22 Esto de equivado a escribir fi de menos z igual 1 menos 0.22 36 y esto equivale a escribir fi de menos z ¿cuánto es 1 menos 0.22 36 1 menos 0.22 0.77 64 0 puntos 77.64 y ya está mayor que 50% ahora en la tabla para z positivo buscan este valor y dicen implica esto que menos z es igual a ver ¿dónde está la tabla? la concha 77.64 positiva z positiva 77 aquí está 77 64 0.76 z negativo multiplica por menos 1 y queda z igual menos 0.76 ahí está el mismo resultado que tenemos ahí ya está muy bien a ver cómo lo hacen C cómo lo hacen C hay casos en que se interpola no sé en C o en D lo voy a hacer porque si no vamos a tardar este es para manejar el tabla A ver inciso 6 probabilidad de menos z menor o igual z mayúscula menor o igual z minúscula igual 0.95 5 y ya está esto equivado a escribir fi de z es como decir F mayúscula de z menos F minúscula de z en lugar de F en la normal o sea como una avanzada fi de menos z pero esto es igual que 0.95 pero este lo voy a hacer positivo ¿cómo se hace positivo? restando de 1 eso lo voy a hacer 1 menos fi de z igual a 0.95 y esto menos por más menos menos por menos más fi de z más fi de z dos veces fi de z menos 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 y esto lo voy a pasar allá y resulta 1.95 ahora voy a despejar fi de z y este dividido entre dos ¿cuánto es? este dividido entre dos 0. punto 1.95 entre dos ¿cuánto? 0.975 975 exacto ¿no? sí ahora vamos a adaptarlo busquen este y a qué valor de z corresponde implica esto que z minúscula es igual 0.975 0.975 un chiquitín un chiquitín son los numeritos 0.975 ya lo encontré 0.975 1.90 1.90 1.90 6 ya están está en 1.96 1.96 exactamente 0.9750 el problema es igualito se hace pero no va a estar engratado no va a estar engratado hay que interpolar voy a subir acá ya ya voy a enseñar cómo se interpola ese es el problema igualito que anterior se hace probabilidad de menor z menor igual z menor igual z igual 0.99 esto equivale a escribir fi fi de z menos fi de menos z igual 0.99 esto es que ahora es fi de z menos 1 menos fi de z para cambiar el signo de acá ahora es positivo ya pero el restado de 1 0.99 esto equivale a escribir menos por menos más fi de z más fi de z dos veces fi de z menos 1 allá al otro lado 1.99 fi de z está 1.99 entre 2 0.4 0.99 0.99 50 99 50 van a adaptarla y no van a encontrar van a la tabla no hay no pero hay un valor inmediatamente menor y hay otro valor inmediatamente mayor ya en cualquiera de los dos sentidos se puede vamos a interpolar ya vamos vamos a interpolar ya no está en la fi de z acá z este valor 0.99 eso queremos saber 0.99 50 acá implica e que z es tan z z sub 0 acá voy a poner z sub 0 z z inmediatamente mayor que este colocamos acá inmediatamente menor que este colocamos acá 0.99 inmediatamente mayor que este en la tabla 49 ¿cuánto? 49 ese es menor acá 0.99 cualquiera se puede colocar arriba en ese orden el mayor acá el menor acá el mayor 51 para este valor para esta probabilidad de valor de la z ¿cuál es? 2.57 2.57 ¿seguro? sí ya ahora inmediatamente mayor que 0.99 50 acá 0.99 51 creo esa es su probabilidad y el 2.58 2.58 2.58 lo dije ahora se hace así como roja esta diferencia en ese sentido este menos este entre este menos este igual en el mismo sentido este menos este entre este menos este y como indica la fecha la fecha ahí hay ahí en el lado la historia lo voy a calcular lo voy a calcular entonces digo tal como hay ser 0.99 51 menos menos 0.99 49 49 ya está bien esta diferencia este menos este 0.99 50 menos 0.99 49 igual al otro al otro al otro este menos este 2.58 menos 2.57 entre Z sub 0 menos 2.58 7 y despejan y despejan y como se despeja eso Z sub 0 igual vamos a despejar así este por este entre este más 2.57 2.58 menos 2.57 que multiplica a 0.99 50 menos 0.99 49 entre 0.99 51 menos 0.99 49 más 2.58 2.57 2.57 pues ya no se ve creo ¿no? ¿o ya se ve? no, no se ve la concha sobre el grado ya 0.99 50 99 50 menos 0.99 49 más 2.57 2.57 ahora si se ve ¿no? aquí se ve se ve ¿no? se ve se ve se ve nomás ya calculenme eso cuánto es y colocamos ese va a ser el valor de C tiene que estar entre 2.58 y 2.57 no puede ser 2.57 5 2.57 5 ahí está ese valor está entre este y este ya está así se interpola así se despeja yo eso no lo voy a enseñar ya ustedes saben pues cruzaba y esto me iba a dar y esto me traía acá después de sumado al otro mismo 2.57 y no le entra bueno ahora hacemos y se puede graficar toda se puede graficar pero este vamos a aprovechar ya miren ¿cómo se grafica? en Z en Z esta es una curva normal lo llaman también curva de Gauss y es simétrica simétrica ¿dónde? simétrica a la media está bien dibujada esta área debe ser igual a esta área en Z la media es 0 en Z en X 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 y ya entonces Z menos 2.57 a la izquierda 2.57 más o menos fuerte menos 2.57 y el otro 2.57 2.57 esta área aproximadamente esta área con rojo voy a poner esta área esa área es 99 por eso ahí está aproximadamente más o menos más o menos y todo el área bajo la curva y arriba de la horizontal es 1 es 1 esta área de acá este pedacito de acá es 0.05 y este es lo mismo 0.05 y la suma de este y este 0.1 1% con 99% es 100% ¿listo? bueno ahora les voy a dar otro ya estaba en ZE pero no siempre tiene que estar en Z por ejemplo así rapidito a ver si me gusta en Z hay que estandarizar ya hace ratito les dije la ecuación de transformación esto se ve así si X se distribuye como normal así se ve de parámetros 20 menos 25 varianzas siempre viene así mu sigma cuadrada nosotros vamos a trabajar así en algunos libros trabajan muy sigma o sea esta es la media y esta es la varianza la varianza otros libros trabajan con sigma que es de desviación está nosotros vamos a trabajar así ya entonces esta es la media y esta es la varianza calcular 20 25 disculpe dinero 25 Z cuadrada esta es mu y esta es Z cuadrada sigma cuadrada sigma cuadrada esta es la media y esta es la varianza media poblacional varianza poblacional son parámetros parámetros allá esto probabilidad de que x sea mayor que 23 1 probabilidad de que el valor absoluto de x menos 1 sea menor que 9 1 más probabilidad de que x esté comprendido entre 14 y 28 a ver si está bien ya eso ¿cómo hacer eso? no está en Z está en X entonces hay que transformar a Z hay que transformarse mediante la actuación de transformación ya le dije cuál es el problema es ¿dice 14 entre 14 y 28? sí ok sí 14 y 28 14 y 28 no es esto no es lo que tiene 14 28 bien no es solución la ecuación de transformación ya le dije Z igual X menos 1 dividido entre 5 esa es la ecuación de transformación así vamos a transformar la X entonces el inciso A inciso A esto lo hacemos así probabilidad de que X sea mayor que 23 pero primero voy a colocar este porque tiene que ser menor 1 menos probabilidad de X menor igual que 23 este es F de C todavía F de X este de X será 1 menos esto lo vamos a transformar ¿cómo transformamos? a Z esta voy a restar mu y dividir entre sigma eso es Z lo que he hecho acá lo voy a hacer acá menor igual 23 menos mu pero mu es 20 entre sigma que sigma es raíz cuadrada de 25 porque hay varianza 5 igual 1 menos probabilidad de Z este es Z aquí está Z eso va a estar en la tabla 23 menos 20 3 5 1 menos probabilidad de Z menor igual 0.6 1 menos FI de 0.6 esto está en la tabla ¿cuánto es? fíjense a ver ahora estoy dando estoy dando Z ahora es más fácil de buscar en la tabla ya está Z ahí directo 0.6 0.6 positivo 72 57 creo 72 57 eso es 1 menos 0.7256 no sé si está bien ¿está bien? 57 ingeniero ah ya 0.6 por si acaso 0.6 57 ahí sí 57 ya ahora resten 1 menos 0.7257 0.2743 0.2743 esa es la respuesta y vamos a graficar en los dos en las dos escamas aquí aquí ahí en las dos escamas ya en las dos escamas en X y en Z mil ni siquiera es necesario poner ahí nomás aquí X y aquí Z aquí X y aquí Z la curva es la misma ese para y aquí está medio media fea la campana no intersecta el eje horizontal ni a la derecha ni a la izquierda a la derecha ni a la izquierda se extiende sin tocar el eje horizontal a la izquierda a la izquierda sin tocar no intersecta a ver creo que está aquí en la escala X la media mu es cuánto 20 y en escala Z es 0 en escala X la media cuenta 20 está allá ahora el valor de X 23 más o menos por aquí en X ahí está 23 y en Z ¿dónde está en Z? 0.6 ¿no? ¿está bien? ¿por qué está bien? probabilidad 0.6 a la izquierda de CR positivo este ese es 0.6 aquí está muy bien ¿cuál es el área que estamos calculando? rojo 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 esta área mayor 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 que 23 en escala en escala en escala Z también en el mismo esta misma área en Z eso es lo que hemos hecho ese 27 puntos 43 por ciento esta área sombreada con rojo ¿ya? ¿listo? muy bien ahora los otros ¿cómo lo hacen? a ver aquí me da la respuesta igualito se hace exactamente antiva lo mismo es tengo yo la respuesta en ok o , yo yo you no no me da la respuesta de B el inciso B el inciso B el inciso B el inciso B probabilidad de que el valor absoluto de X menos mu sea menor que 9 es igual probabilidad de menos 9 menor que X menos mu menor que 9 pero la ecuación de transformación es esta X menos mu dividido entre 5 y esto ya lo tengo acá falta dividir entre 6 y se convierte en Z y se convierte en Z entonces voy a hacer eso menos 9 menor que X menos 1 menor que 9 entre 5 entre 5 entre 5 no va a variar nada ambos miembros dividido por 5 ahora pero en lugar de 5 voy a poner 1 que es 6 ya está acá y este Z yo escribo esto así probabilidad menos en fracción decimal ¿cuánto es este? 0 puntos no 1,8 9 dividido entre 5 sí 9 dividido entre 5 1,8 1,8 menor que este Z menor que 1,8 positivo muy bien igual esto es decir de 1,8 menos fi de menos 1,8 esto es igual a fi lo que va a hacer positivo es 1,8 menos 1 menos fi de 1,8 igual fi de 1,8 mejor de una vez menos por menos más fi de 1,8 más fi de 1,8 2 fi de 1,8 menos 1 esto está en la tabla eso está en la tabla 2 por 1,8 ¿dónde está mi tabla? 1,8 exacto 1,8 0,96 41 0,96 41 me corrigen si está mal menos 1 ¿cuánto es eso finalmente? 1,8 7 exacto 0,9282 0,9282 ahí está si quieren grafiquen voy a subir una revista voy a graficar pero la área es la misma para aquí para 0 aquí x y aquí 0 así lo es y aquí está la media en x y aquí está la media en z la media es en x la media es 20 x ¿dónde está? x hay que despejar este 20 20 20 menos 9 11 ¿no? ¿sí? 11 y 20 más 9 por aquí eso es de 11 eso en z en z en z en z es ¿cuánto? menos 1.8 1.8 y aproximadamente estamos calculando esta área esta área esta área es la misma que para escala x que para escala c es la misma 92 82 ahí está 0.92 92 92 82 pues ahí está bueno y lo hace es más fácil ahora les disto otro día lo hace es más fácil lees ya listas así ok dice lo siguiente la media de los sueldos la media de los sueldos de 600 empleados de una empresa es de bolivianos 4.300 es de bolivianos 4.300 y la desviación estándar 4.000 cuánto disculpe ingeniero la media de los sueldos de 600 empleados de una empresa es de bolivianos 4.300 y la desviación estándar de bolivianos 400 400 400 puntos seguidos suponiendo que los sueldos suponiendo que los sueldos se distribuyen normalmente suponiendo que los sueldos se distribuyen normalmente determinar el número de empleados determinar el número de empleados que tienen sueldos que tienen sueldos este día 2 puntos aparte inciso A entre 3.500 3.500 y 4.500 3.500 4.500 inciso B de 5.000 y más 6.000 más de 5.000 más de 5.000 todo en boliviano más de 5.000 qué tal cómo resolvemos eso 2.000 2.000 A ver, inciso A, 400. Inciso D, 405. Inciso C, 401. Inciso D, 404. Inciso D, 402. Inciso E, 404. Ya está. A ver, ¿cuál es la respuesta? Al inciso A. Al inciso A, ¿cuál es la respuesta? No estoy diciendo que al inciso A es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta al inciso A? Al inciso A, ¿cuál es la respuesta? 6, B, E, B, E, C, D. Está bien, este es E. Este es F, ¿ya? Me pasé 5 nomás era. ¿Cuál es? 400. ¿Cuál? 4, B, E, C, D, ¿400? Gracias. La solución Hemos dado N 600 Hemos dado Mu 4300 creo Total expresado en un millán Por suelo Después he dado desviación estándar No varianza Desviación estándar ¿Cuánto? Desviación estándar 400 Esos son los datos que he dado ¿Y cómo resolvemos inciso A? Probabilidad De que Eichens Esté comprendido entre 3500 Y 4500 4500 Y está en X Hay que estandarizar ¿Y cómo se estandariza? X menos Mu Entre Sigma 3500 Menos Mu 4300 Entre Sigma 400 ¿Cuánto? Aquí probabilidad 400 400 Menor que X menos Mu Eso es lo que he hecho Sigma Menor que 4500 Menos Mu 4300 Entre Sigma 400 Igual Probabilidad ¿Cuánto es esto? En fracción decimal ¿Esto cuánto es? Cero punto Conocer Este es el Bueno Este es el Este es el No sabemos Cuánto es este No sabemos Cuánto es este Me dista Máquina no más es Me sale Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 ¿Y acá? 0,5 Lo dice Ya estamos en Z Y esto es Fi De 0,5 Menos fi De menos 2 Si quieren lo hago positivo Está Pero está en Paz negativo También está Lo voy a hacer positivo Menos 1 1 menos Fi De 2 Igual Fi De 0,5 Más Fi De 2 2 7 7 No hay Z Parece ser 2 Menos 1 Ahí va a resultar Fi De 0,5 0,5 0 69 15 15 0,69 15 Más Fi De 2 0,97 72 Esa Eso es 97 72 Menos 1 ¿Cuánto da eso? 0.6 0.66 87 Sí 0.66 0.86 67 Es 66 87 87 ¿No? 66 87 0.66 0.66 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 6 0.66 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 Muy bien Ahora miramos Me pide el número de empleada ¿No? Que gana entre 3.500 y 4.500 ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que pide el número de empleados que tienen sueldo? ¿Qué es lo que pide el número de empleados? ¿Qué es lo que pide el número de empleados que tienen sueldo entre 3.500 y 4.500? 4.500 4.500 Es N por P ¿Y cuál es P? Primero, ¿cuál es N? 600 Esta es probabilidad ¿Y cuál es eso? 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 Claro que no va a dar entero ¿Aproximadamente cuánto es? Entero Redondeado a entero ¿Cuánto? 401 401 401 Ahí está ¿Cuál es la respuesta? Sí Ahí está Así vamos de esto ¿Ya? Hasta ahí va a ser el examen Que les vaya bien jóvenes Gracias Gracias licenciado Ya lo que usted Ustedes Enunciado el problema Si es para contestar así Contestan así Si es para desablear Luego desable Si es para contestar así No va a ser más de 20 minutos Ingeniero ¿Va a ser virtual no? ¿Ah? ¿Virtual no? ¿Y cuánto tiempo será el examen ingeniero? No va a ser más de 20 Le dije Ahorita Ahorita he dicho ¿Cinco preguntas? Si es para contestar así Cinco preguntas Ahí va a indicar ¿Cuántas van a elegir? Eligen No se vayan a salir Eligen Ustedes se salen Cambian las preguntas No tienen que salir Hasta terminar Ingeniero Hay un palomino Que se salió Y resolvió afuera Se hizo ayudar Y volvió Ya no era la misma pregunta Se sacó cero Por masista ¿Va a ser a las 10 de la mañana? 10 de la mañana Para ustedes 10 de la mañana Para los otros Domingo a las 10 entonces Sí, sí Domingo a las 10 ¿Listo? Nos vemos jóvenes Que les vaya bien Listo Luis Y den un buen Gracias 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 Luis Nos vemos Chao 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 Chao